Freddy y Germán Ortega prefieren enfocarse en su trabajo dentro del proyecto teatral Cleopatra metió la pata y dejar fuera cualquier malentendido respecto a la salida de Niurka. Mira, no vamos a comentar absolutamente nada. O sea, nosotros no somos los productores y nada. O sea, nosotros... Pueden preguntarle a todo el mundo que ha trabajado con nosotros cuál es nuestro comportamiento con nuestros compañeros. Pero será que a lo mejor se pueda integrar. Ah, no, no, yo vi algo por ahí que decían que no, 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 ya estamos, no podemos jugar con eso. No, 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 no va a haber sorpresitas ni nada. Alguien empezó a decir, ¿y qué tal? Que a lo mejor va a llegar. Nosotros sabemos, el elenco ya está completo y está cerrado. No, no, una obra se tiene que ensayar. Y ustedes vieron, ahorita estamos ensayando, yo estoy ensayando ya con vestuario y todo. Entonces, no va a haber ninguna sorpresita, no vamos a querer jalar gente ni nada de eso. Estamos los que estamos y así quedó. O sea, hubo gente que entró y de pronto también tuvo que salir. Ella salió, no sé por qué, a lo mejor... Por ejemplo, si yo no estoy a gusto, no me gusta mi personaje o no me gusta algo o no llego a un arreglo económico, no sé, pueden pasar mil cosas. Mira, es muy sencillo, nosotros no somos los productores, nosotros no tuvimos nada que ver en esas decisiones en lo absoluto. Y nada de pleito, porque decían que sí se pelearon. Y ya están listos para darle vida a sus personajes dentro de la obra que Leopatra metió la pata. El maquillaje todavía es prueba, o sea, me falta porque llevo ojo azul, falta hacer el antifaz un poco más acá, pero ya estamos muy cerca, muy cerca de lograr, por ejemplo, mi maquillaje, que es el un poco más complejo. Ya, ya, muy adelantado, carnal. Estamos muy contentos, la verdad, ha sido un gran trabajo, ha sido extenuante, pero la verdad es que está quedando muy bien, no es por nada, pero pues Germán una vez más va a jalar toda esta carreta como protagonista y eso... No, es la verdad, o sea, él es crió patra y la verdad es que lo está haciendo maravilloso. Gracias.